El desarrollo del turismo ya comienza a activarse a través de las visitas que realiza la Alcaldía Municipal y conjunto con el Inturo a los diferentes sitios o emprendimientos que existen en el municipio de Nandaime donde las familias pueden viajar en este verano. Con el objetivo de ayudar a la dinamización y el crecimiento de los negocios. La publicidad es una inversión y en este caso nuestro gobierno apoya gratuitamente para hacerla y para que se conozca y así haya más afluencia de los veraneantes, de las familias que vengan a disfrutar y que vengamos a compartir. Su propietario Luis Diego Torres Ramírez de origen costarricense se enamoró de este país y decidió formalizar e invertir en su trabajo en Nicaragua. Yo verdad quería una piscina siempre desde pequeño en mi casa y empecé a poner la piscina y los vecinos lo vieron y empezaron a preguntar cuánto nos cobriría por poder ir a la piscina y ahí fue a donde llegó la idea, el Centro Recreativo La Esperanza porque muchos vecinos nos preguntaron y ahí empezó el negocio. Un lugar cerca de la ciudad y con un buen acceso. Así que invitamos a las familias a que vengan a visitar a esta familia de inversionistas que han visto confianza en nuestro país y en nuestro municipio en particular para invertir su pequeño capital y hacer un centro donde se puede venir a disfrutar. Este emprendedor se siente agradecido con las autoridades. La verdad es que el Intur nos ha ayudado bastante, nosotros tenemos licencia del Intur y nos ayudan con los trámites, ya sea los trámites de permisos, en la policía, en el Minza y aparte la alcaldía ha venido a ayudarnos siempre con la promoción, nos publican las páginas, en el Intur también. El Centro Recreativo La Esperanza está ubicado a tres kilómetros del casco urbano de Nandaime en la comunidad de Montegrande Occidental y disponible para todas las familias que quieran disfrutar de una excelente gastronomía en el lugar así como de las piscinas con precios accesibles. Giovanni Sevilla, Crónica TN8.